Y se prendió el cerdo, amigo, cántale bonito con la banda Banda San Miguel Pariente Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor, mi muslero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en vos Y de tu felicidad Y pura banda, banda San Miguel Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Pues se desobra que tu alma es buena Y aquí se termina Y aquí se termina la libertad de que vueles en vos Y de tu felicidad Y aquí se termina la libertad de que vueles en vos Y de tu felicidad Y aquí se termina la aventura Y aquí se termina la libertad de que vueles en vos Y aquí se termina la libertad de que vueles en vos